Yo en ese tiempo tenía casi los 18 años, estaba al lado de mi padre. Todo lo que el vocero lo que está hablando es verdad, que él siempre le ha gustado pactar. No solamente esa pactación, pero una vez cuando ya ha entrado Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2002, Evo Morales se ha quedado ahí y posteriormente igual también ha pactado con Gonzalo Sánchez de Lozada. En la cual ha tenido tres ministerios, tanto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Culturas y Asuntos Campesinos. Tres ministerios. Y Evo Morales defendía a capa y espada a Gonzalo Sánchez de Lozada. Él estaba en contra del bloqueo del año 2002, la caída de Goni, estaba en contra, porque estaba defendiendo sus intereses. Y por eso él se ha escapado a otro país, se ha ido a Venezuela, se ha ido a Libia. Para evitar ese conflicto, porque cuando se inició el bloqueo en ese tiempo, Evo Morales estaba en contra, contra del bloqueo. Una vez que ya ha caído Gonzalo Sánchez de Lozada, decían vuelve al país y decían se pone a bloquear. Esa persona siempre ha sido así, siempre ha pactado con la derecha, siempre. Por eso hay fotos con Gonzalo Sánchez de Lozada. No es ahí que el vocero está mintiendo. Antes Evo Morales siempre estaba al lado de la derecha. Y no puede cubrir con un dedo ahí que no era. Así es.